¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no? Mi abuelo decía que los verdaderos artistas siempre nos asustamos porque hay la tendencia a uno, como dijeron, los nervios te pueden llevar a fallar, pero cuando tú sabes que eres nervioso, porque todos los artistas tenemos que sentir nervios, pues entonces nos preparamos mucho más y nos auto... ...o criticamos mucho más para salir de lo posible óptimos. ¿Es siempre una dosis de nerviosismo necesaria? Siempre está ahí. Solamente sé que nada sé. Yo comencé primero con música de tambores porque ese es el origen de los bailes cantados. Y comienzo por los bailes cantados de la zona a la cual yo pertonesco. Pero como yo tenía un maestro, Virgilio Basanta, que dirigía una banda, era director. Entonces él desde pequeña, cuando yo estaba chiquita, mi mamá y ella nos mostraban obras y yo era la que cantaba, pero cantaba los cantos de niña. Cuando yo fui creciendo, cuando yo tenía como unos diez o once años, ya cantaba la violetera y entonces la cantaba en el colegio, en la escuela. Pero ya yo tenía registrados los bailes cantados de mi zona porque son bailes populares que uno los oye cuando uno está dormido. Y que uno, cuando los oye los tambores, los siente aquí en la vince, primero los oye aquí y después los oye aquí en la vince. O se para o se queda dormido. Escúchame este canto con mi nota musical. Toto, ¿y cómo es que se llega a la figura de la cantadora y no tanto del cantador, o sea de la mujer como la representante de difundir y transmitir por medio del canto ese saber popular? Bueno, yo pienso que en la cantadora y no la cantadora. Yo pienso que eso va un poco como la expresión del arco popular de los pueblos. Y la mujer es la que enciende, la que mantiene la llama encendida. Una cantadora, por ejemplo, no puede decir mentiras porque está hablando de una tradición. No puede ser deshonesta porque la tradición tiene que ser demasiado honesta. No puede ser egoísta porque entonces se está hablando de la tradición y la madre tierra no es egoísta porque el sol no sale para una persona, sale para todo el mundo. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia. Ahora yo estoy grabando uno con los Calle 13 y ahora me nominaron Giscan Grammy. La libertad, la libertad de cantar. Es eso. Sí, además porque ahí dice que no se puede comprar el aire, no se puede comprar el fuego, no se puede comprar la lluvia y no se puede comprar el amor. Y eso ni se compra ni se vende. No hay manera. Qué bueno. Y con relación ya al concepto del disco a la bodega, ¿llevo un tiempo? Mucho tiempo guardado. Claro. En una bodega. En una bodega, ¿no? ¿Y por qué la idea de la bodega, de esa bodega del barco? Porque llegaron todos los instrumentos, llegó la guitarra, llegó el tip, el bombardino, la trompeta, el clarinete. Y el trabajo que tenemos que hacer es de sacar la música de esa bodega para que sea universal. Gracias muchachos. Tienen que seguir estudiando porque es de la única manera que nosotros vamos a sacar adelante a Talaigo y a toda esta zona. ¿Oyeron muchachos? Pero lo que yo sí sé, por lo menos de mi parte, es que yo tengo que continuar en mi trabajo, haciendo propuestas musicales, pero honrosas, con bastantes conocimientos, porque de eso se trata, para el desarrollo del ser y no del tener. Porque yo no soy ni cubana ni puertorriqueña, sino yo soy colombiano. ¿Cómo va a ser el concierto que va a dar en Buenos Aires o todavía no lo pensaron? Resulta que a mi papá, como zapatero, le gustaba cantar tangos. Entonces, pues seguramente para hacerle homenaje, pues primero a la Argentina, porque la Argentina tiene su música y el tango el que más conocemos nosotros. Voy a probar, a ver si puedo cantar un tango, porque yo estuve en México y canté un bolero ranchero porque tampoco lo sabía cantar, pero lo canté porque me gustó, me gustó. Porque uno siempre debe de cantar lo que le gusta, no lo que le impongan. Es lo mismo cuando uno se pone una ropa, pues se la pone porque le gusta, no porque se la impone. Bueno, y le voy a entregar con mucho amor, pues lo que yo he aprendido en mi vida como intérprete, sí, y los espero en el rey. Palenquera, colombiana, palenquera, colombiana, palenquera, colombiana. ¡Buenos amores! Una entrevista con profundidad. Muchas gracias, mamá. No es por echarte flores. En mi corazón te llevo amasada en mi cerebro. No, señor. No, señor.